hola qué tal convite y bienvenidos a news la puertorriqueña carmen batiz que estaba concursando en nuestra belleza latina fue mira le dijeron bye esto tras unas muchas semanas de controversias vamos a ver el momento en el que carmen batiz deja la competencia de nuestra belleza latina la chica que recibió el 55 por ciento de los votos eres tú van esa ramos con esto lamentablemente tenemos que decir adiós por el momento carmen eres una mujer muy talentosa eres una guerrera de la vida eres ya una ganadora tu hija está aquí apoyándote las chicas se están despidiendo de ti señores antes antes de cualquier cosita que te despidas carmen me encantaría tienes algo que decir muchas gracias muchas gracias por la oportunidad espero que haya llegado el mensaje que yo vine a traer y nada hay muchas cosas más por hacer y nos vemos prontito en otra ocasión muchas gracias al público muchas gracias al jurado muchas gracias a nelson a la producción y a mis compañeras que lo sigan disfrutando y nada que lo pasen bien muchas gracias papi mami te amo ian te amo paula te amo carmen fue duramente criticada ya que por su experiencia y por la diferencia de edad que tenía de las otras concursantes que tenía más experiencia y por esto es que carmen tenía otro comportamiento mucho más diferente al de las demás concursan al de las demás concursantes estamos ahí y entonces le damos este gracias a carmen por representarnos a nuestra visa latina y le deseamos lo mejor para ella así que esto ha sido todo bueno y recuerden que regresamos mañana con más noticias y con más updates del social media aquí en news por un interés